Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy vamos a completar esta misión del mundo que se encuentra en esta ubicación, entrada a la cima, con utilizar este teletransporte, ya nos viene bien, nos la está marcando arriba a la izquierda en el mapa, así que vamos a ver de qué trata. A ver, vamos a bajar, así. Vale, ¿cómo se llama este muchacho? Epa, te salto de la cabeza. Wang, el minero. Vale, hola Wang, a ver qué nos cuentas. Poderosa Geoarmada, no permitas que nada malo vuelva a ocurrir en la cima. Espero que esta excavación pueda completarse sin mayor problema y que los compañeros que ya no volverán a la mina encuentren su camino en esta vida. Poderosa Geoarmada, protégenos. Estaba rezando a este monumento. Dice, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo? Ahora rézame a mí, que yo también soy otro monumento. ¿Le estás rezando a esto? Verás, le estoy rezando a esta estatua de la Geoarmada. Supongo que a simple vista no parece más que un montón de piedras, ¿no? Pues se erigió en este preciso lugar. Hace ya 500 años. Aguantan, ¿eh? Las piedras estas. La cima se encuentra bajo la protección de la Geoarmada. Bueno, como los menires, los dolmens, que son construcciones con piedras también. Por eso, cada vez que hacemos una incursión, venimos a rezar aquí y a pedirle a los héroes de la Geoarmada que nos protejan. Sus almas se convirtieron en energía elemental que se fusionó con las rocas de la cima. Rezarle a esas almas es también una forma de mostrar nuestros respetos hacia la cima. Como dice un antiguo refrán, la tierra tiene a los dioses y los elementos, a los espíritus. Aquellos que se sacrificaron por nosotros seguro que aún nos tienen en sus pensamientos. ¿Hace 500 años? Bueno, Paimon, tú vas atrasada, ¿eh? Esto lo ha dicho hace rato. Pues sí, hace 500 años. Una catástrofe oscura engulló la cima y Rex Lapis ordenó a la Geoarmada que protegiera las vetas de minerales. Aquella fue una ardua batalla, pero un yaxa tomó el control y la Geoarmada pudo detener el avance del enemigo. Posiblemente sea Yelan, ¿no? Este yaxa del que habla. Al final, un escuadrón de la Geoarmada consiguió llevar al enemigo hasta las profundidades de la cima y poner fin a la catástrofe. Se dice que este monumento conmemora aquel enfrentamiento. Hombre, pues tan épico que fue y le ponen cuatro piedras, ¿eh? Tampoco hay mucha cosa más. Vaya, Paimon nunca hubiera imaginado que este montón de piedras tan feo tuviera semejante historia. Muy bien, muy bien, Paimon. Ahí, respetando el monumento y respetando la historia. Bueno, como he hecho yo también. Oye, pequeñita, un poco más de respeto por los caídos. No le hagas caso, la pequeñita ladra, pero no muerde. Tienes razón, no se le debe faltar el respeto a los difuntos. A ver qué dice con lo de no muerde. ¿A quién llamas pequeñita? Ah, vale. Lo de morder, quizás se lo plantea. Mira, todos los que nos hemos criado cerca de la Sima conocemos muy bien la historia. Aunque después de tanto tiempo hay tantas versiones como colores. Bueno, eso pasa con todo. Cada persona a la que le saques el tema tendrá una versión diferente que contarte. Bueno, es majete este chico, ¿eh? A pesar de que le estamos ofendiendo todo el rato, ahí, míralo. Sigue ahí el muchacho. Supongo que ese es el encanto de la historia. Tampoco es que yo sepa mucho. No me hagan mucho caso. Ahora que me acuerdo, también hay otra leyenda sobre este lugar. Algunos piensan que la Sima esconde un gran secreto y que la Geoarmada escondió aquí un tesoro. Aquí es donde entramos nosotros, ¿eh, Paimon? Mira, mira. La cara de, oye, ya no son cuatro piedras. Aquí hay un tesoro. La Geoarmada esconde un tesoro. ¿Y no tienes más detalles? Ahora Paimon sí que está interesada en la historia. De verdad. Ahora, solo son rumores. Se dice que está relacionado con este monumento de la Geoarmada. Pero el monumento no lo hicieron los mineros. Así que este monumento lo hicieron los soldados de la Geoarmada. Precisamente, tanto la Geoarmada como los mineros de la Sima erigieron monumentos en señal de respeto. ¿Y esto qué es? Como una hombrera o algo así, de un minero o un soldado. No sé. Ahora nos fijaremos. Ah, vale. Hay más cosas, ¿eh? Aunque el conflicto en la Sima llegó a su fin, gran parte de aquellos soldados, incluyendo al guerrero Yaksha, nunca volvieron de las profundidades de la Sima. Pues sí, seguramente se ha yelán, que dijeron que se había quedado como en el centro, pero de lo subterráneo. Entre ellos había un soldado que, mientras ayudaba a desalojar a los mineros y se enfrentaba al enemigo, cayó desde gran altura y se lastimó la espalda. Se dice que perdió parte de la movilidad en las extremidades. La gente cuenta que, a pesar de todo, se negó a rendirse y que se formó para ser médico y ayudar a aquellos que, como él, habrían sufrido graves lesiones. Se dice que él mismo erigió este monumento tras obtener su visión, como agradecimiento a los compañeros con los que luchó. Con el paso del tiempo, las historias sobre él variaron mucho. Algunos cuentan su historia como la de El tesoro de la Geo Armada, mientras que otros hablan de El legado del Yaksha. Pero esos no son más que cuentos absurdos. Los mineros siempre hemos creído que no hay nada como hacer las cosas con esmero y dedicación. Yo no creo en historias sobre tesoros y eso. Pero... ¿Pero qué? Pregunta Paimon. No es nada. Bueno, quiero decir que, si al final decides ir a buscar ese tesoro, no me reiré de ti ni nada. Bueno, ¿pero tienes alguna pista o algo? Yo también pensé en hacerlo, por si la leyenda del tesoro fuera cierta. Tal vez solo se trate de una leyenda que ha pasado de generación en generación, para que la gente no se olvide de lo que ocurrió entonces. En fin, la leyenda dice que, aquí, miren las pistas. Si encuentras y colocas ante el monumento las seis, vale, ya sabemos que son seis ofrendas, esparcidas por la cima, serás merecedor del tesoro de la Geo Armada. Esas seis ofrendas son... Atentos, coge papel y boli. El casco de protección. Capaz de proteger a la gente de cualquier desprendimiento. Pero esto lo tengo ya de una misión. Vale. La copa del festín. No, yo tengo la copa del festín, en honor a la amistad y los camaradas. Vale, esta sí que la tengo, el casco no. La pluma del vuelo, esta tampoco, como símbolo de las aspiraciones. Vale. La lanza del guerrero para luchar contra los enemigos. No la tengo tampoco. Y la flor de la contemplación, nacida en la cima de la cima. Esta sí que la tengo. O sea que tenemos dos de estas. Vale, y el reloj de sol del tiempo que rememora épocas pasadas. Que tampoco tengo. Ah, pero me está marcando ubicaciones, eh. Ojo a las animaciones que me están marcando ubicaciones. Vale, vale, vale. Pues me volveré a ver esta parte del vídeo porque realmente no le estaba prestando atención. Y miraré las ubicaciones, ¿vale? Dicho de esa forma, todo suena súper confuso. Si no me las marca, obviamente, en el mapa. ¿Estás seguro de que todo esto no es solo un cuento? ¿Y todas esas ofrendas están en la cima? Hombre, sí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, alguno se lo ha llevado, quizá. Tal vez la leyenda sea mentira y por eso nadie ha encontrado el tesoro en todos estos años. No, pero si yo tengo dos ya. Yo tengo dos. ¡Es cierto! Dame más pistas, que es cierto. Es cierta la leyenda. Ah, por cierto, no he dicho que había otro monumento, pues resulta que cuando la cima cerró, la gente no tuvo tiempo de llevarse sus pertenencias y están desperdicadas por ahí. Vale. ¿Podrías ayudarme a limpiar el lugar? Bastará con que barras un poco. Aquí obtenemos la misión. Y como veis, y como os he dicho con el diálogo, tengo dos de estos objetos. Vale. ¿Veis? Yo tengo la flor de la contemplación y la copa del festín. Estos dos objetos los tenemos en la bolsa, ¿vale? En el apartado de misiones, aquí, la flor de la contemplación y la copa del festín. La copa del festín la obtuvimos en la misión que os está saliendo ahora en pantalla, infiltrados no detectados, ¿vale? Tendréis el link en la descripción por si aún no lo habéis hecho. Y en el caso de la flor de la contemplación, la conseguimos también en una misión de mundo que se llamaba el pasado del caballero de las cumbres, que os está saliendo en pantalla ahora y que también tendréis el link en la descripción, por si no lo habéis hecho todavía. Entonces, una vez sabemos que tenemos dos objetos, sabemos que nos faltan cuatro más para obtener seis. Me está diciendo que hable otra vez con él, así que a ver qué dice. Las ofrendas que tienes que encontrar son el casco, la pluma, la copa, el reloj, la flor y la lanza. Se parecen un poco a los artefactos, ¿no? El casco, la pluma, la flor, que es la que da vida, el reloj también y la lanza. Bueno, la lanza... Claro, el casco es el sombrero y la lanza, ¿qué es? No sé, como el cáliz, ¿no? Bueno, la lanza no se parece a un artefacto, quizás casualidad. Hasta ahora nadie ha sido capaz de encontrarlas. Que yo llevo dos. Ah, vale, que nos da pistas aquí. Sobre la pluma del vuelo. Lo otro, un, dos, tres, cuatro. Claro, quizás si vosotros no habéis hecho las misiones, las misiones que os he dicho que he conseguido los dos artefactos, veis que me salen solo cuatro opciones. Pues quizás, bueno, seguramente os salgan a vosotros seis. Vale, si no habéis hecho las misiones anteriores y no tenéis, pues... O si, por ejemplo, habéis conseguido antes que yo la pluma del vuelo, pues no os saldrá esta opción. Vale, vale, vale. Pues vamos a preguntarle sobre la pluma del vuelo. Se dice que la pluma del vuelo solo puede obtenerse de un águila que planea sobre la cumbre, de una montaña. Vale, es esta de aquí. Yo jamás he visto a nadie capaz de arrancar una pluma a un águila. Vale. Pues me marca como esta ubicación. Adiós, ten cuidado, la cima sigue siendo un lugar muy peligroso. Vale. Pues es arriba, aquí. Es ahí donde estamos viendo. Vale, a ver si este teletransporte nos viene bien. Vale, está guapa esta misión, ¿eh? A ver. Uy, no. Yo creo que no, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver qué opción es mejor para subir. No, esta tampoco. Esta, no sé. Yo creo que queda más alta esta. Vamos a intentar desde aquí porque yo creo que aquí, desde este, desde esta parte del mapa, hay más altura. Y quizá esta vagoneta me ayuda a ir hasta allí. Tiene pinta, ¿no? Venga, vamos a intentarlo por aquí y a ver si conseguimos, bueno, si es una ruta óptima o si no, ya os diré yo, otra ubicación. A ver si tenemos piedras de salto por aquí para facilitarnos las cosas. Sí, también tenemos las, las estas, las, no sé cómo se llaman. Vale, ¿dónde queda? Creo que es ahí, es ahí. Vale, entonces, a ver. Vale, vamos a subir por este puente. Vale, ya estuvimos aquí. ¿Para, para qué? Para entrar al interior de la cima con una mina. Así que tuvimos que quemar el campamento por aquí. Sí, sí, ya lo recuerdo. Vale, vamos a subir por aquí. Sí, yo creo que este es buen camino. Vale, sí, sí, sí. Lo tenemos allí ya. Vale, perfecto. Ah, no eran por las, claro, no sé cómo se llaman esto. Las vagonetas. Bueno, lo que sube y baja. A ver, por aquí. Vale, pues ya está. Creo que es esa zona del pilar este, no sé, parece de madera, ¿no? Y estamos yendo a por la pluma, que sería nuestro tercer objeto. Vale, está bien, está bien. Epa, epa. Se me va la cámara. Vale, pues, no sé, es como un palo aquí puesto. Y está volando el águila que ha dicho el señor. Así que seguro que es aquí. Segurísimo. Así que vamos a estar atentos a todos los detalles. Pero imagino que estará, pues, o si no tengo que derrotar al pájaro. A ver si... Mira, es bonita, ¿eh? Muy bonita. Quizá la puedo capturar con la red de la... No creo, ¿no? Vale, sí. Aquí Paribon me está diciendo algo. Este es el lugar donde anidan las águilas. Bueno, si busco una pluma tendrá que estar en el nido, ¿no? A ver, investigar. Un rábano. Y investigar. Pluma del vuelo. Aquí hay una pluma. Vale. Bien, tercer objeto conseguido. Paribon piensa que la pluma podría servir para algo. Vale, pues la conservaremos. La tenemos en el inventario ahora. A ver, a ver, a ver. Misiones. Vale, ya tenemos el tercero. Perfecto. Me gusta este águila, ¿eh? ¿Creéis que la puedo capturar? Ah, paso. Vale, pues voy a preguntar a este buen señor otra vez para el cuarto objeto. El cuarto objeto que no sé cuál era. Podemos ir a por el casco, quizá. A ver. A ver, a ver. Sí. Iremos a por el casco. Wang. Hola, Wang. A ver, a ver, a ver. Esto es el mismo diálogo. Nos falta, bueno, el reloj. Vamos a por el casco mismo. Se dice que el casco de protección reposa en la habitación de una persona normal y corriente y que aquellos que no gozan de heroicidad no podrán encontrarlo. O sea, que se encuentra en esta casa de aquí. De pequeño me quedé dormido escuchando esta parte de la historia. Vale. Se encuentra aquí, en esta casa. Pues vale, nos ha hecho como un zoom ahí y se encuentra en esta casa de aquí. Pues vamos a ir para allá. A ver. Tenemos una puerta aquí, pero está cerrada. Así que tenemos que entrar, imagino, por una parte superior. ¿Puedo escalar por aquí o se...? A ver. Vamos a intentarlo. A ver, a ver. Pues no, por aquí no parece. Vamos a ver si encontramos, pues... alguna forma de saltar. Bueno, tenemos escaleras por aquí. Es que... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? A ver. Vale, vamos por aquí. Subimos. Y... Vale. ¿Me puedo colar por esta ventana? Sí. Ah, bueno. Tenía una puerta aquí también. Vale. Bueno, con subir estas escaleras y tal, pues... A ver qué hay por aquí. Ha dicho que estaba en una habitación. Así que fuera, imagino, que no esté. A ver. Cofre común. Bueno, pues eso que os lleváis. Por si lo queréis recoger. Eh... Así gratuito, ¿eh? Vale. Ha dicho que estaba en una habitación. Hola. A ver. Comida. Aquí no hay nada. Vamos a seguir bajando. Vale. Aquí está lo del sili. A ver. Más papas. Zanahoria. En esta habitación parece que no hay nada. Aquí hay cosas que quemar. Y una antorcha que encender. Mira, aquí justo... Si yo le doy a esto... Seguramente pasen cosas, ¿no? Porque aquí ya no hay nada más. A ver. Vale. Prendemos fuego a esto. Se ha encendido esta antorcha también. No sé si tendrá que ver algo, pero... No se abre la puerta. No hay nada, ¿no? Ah, mira, un hueco. Ojo. Madre mía. A la primera, ¿no? Ah, no. Quizás esto... Otra misión. No, no. Casco de protección. Entéranos el casco de protección ese. Vaya. ¿Y cómo te has enterado? No te hagas el tonto. En la puerta de heladones de tesoros. Dios también está buscando... Ah, esto lo dice Paimon también ahora. Bueno, bueno. ¿Y quién me está esperando aquí? ¿Hola? Ding dong. Jefe de heladones de tesoros. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Llevo mucho tiempo buscando a ese tal Erge. Y no he podido encontrarlo. ¿Me reconoce este rubio? ¿Quién eres tú? Tú que conoces mejor este lugar, deberías poder hacerlo. ¿No? Bueno, entonces hay que buscar a alguien que sí pueda. Obligarle a encontrarlo y quitárselo. La gente me llama el pequeño... Ching sé. Como la aldea Ching sé. Y ningún mísero minero, mi idoso, me va a detener. Si no, sería el andereir de todos. Así que vamos, dámelo. Nos llevaremos el tesoro de la Geoarmada. Muchas gracias. No sé qué buscas. Y tengo que creerme lo que digas. Yo no sé de qué me hablas. Solo yo vivo aquí. No tengo casa. Respétame. Paimon vive en el piso de arriba. Yo pensaba que con tanta ida y venida te habrías vuelto más fuerte. Tienes dos opciones. O me das el casco de protección ahora o me lo das después de que te haya dado una paliza. No creo que quieras luchar conmigo. Entonces no me conoces tanto, ¿eh? Si quieres luchar conmigo. Vaya, tenemos aquí un fanfarrón. Sí, y se llama Pequeño Ching sé. Al final parece que será por las malas. Bueno, me parece buena opción, la verdad. Oye, un poco de pelea no viene mal ya que solo estábamos recolectando cosas. Si te apetece pillar, tú dímelo. Tú llámame. Te doy mi número y pillas un poco. Tienes mucha vida, pero a ver. Potente, potente, tampoco eres. A ver si cargamos alguna ulti. Esta misma, la de Bene. Me sirve para... Venga, que te veo muy rubio. Te voy a poner moreno, chaval. Con el fuego. Así. Y le salta. Tiene mucha vida, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar. Pero con vida no se va a ningún lado, ¿eh? Así. Y por qué no tenías la ulti de Ito? Que si no, pillabas rapidito. ¡Pim, pim, pim! ¡Pim! Vale. Nunca habría imaginado que yo, el pequeño Shinse, sería derrotado por unos mineros. Bueno. Pues no nos conocía porque... Evidentemente, no somos unos... Unos mineros. Sí. Paimon, yo le he dicho que tú vivías en el piso de arriba. Dice... ¿Te piensas que vivimos aquí? Bueno. Formaba parte de la misión, imagino esto. Si no... Pues ya veremos en un futuro. Pero yo creo que formaba parte de esta misión. Y con esto hemos conseguido el cuarto objeto. Bastante fácil, la verdad. Así que vamos con el quinto. ¿A por cuál vamos ahora? ¿Cuál nos queda el reloj y cuál más? Y la lanza esa. Vale. Pues... A ver. El reloj de sol del tiempo. A ver, que nos va a marcar la ubicación por aquí. Se dice que todo el mundo recordará siempre el reloj... El reloj de sol del tiempo. Y que ni el tiempo podría hacer que cayera en el olvido. Es posible que, después de todo, nunca llegara a perderse. Vale. Nos está marcando esta ubicación que realmente no sé dónde es. Pero se ve bastante, ¿no? Desde lejos que son como cuatro palos y en medio como una especie de monumento o ritual. Vale. Nos lo marca muy lejos, ¿eh? Vete a saber dónde está. Ah, ya lo he encontrado. Mira. Vale. He utilizado este del transporte de aquí. Vale. En minas de la superficie. Y tenemos que subir por aquí, ¿vale? Bastante sencillo. Sí que estaba bastante alejado en comparación a los otros artefactos. Bueno, aparte de las misiones, evidentemente. Y está aquí. He visto los palos estos. Y son estos. 100%. Bueno, solo veo dos, pero había cuatro. Imagino que es aquí. En Valle. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, qué grande! A ver. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Es por aquí. Tenemos un ladrón de tesoros aquí. Voy a intentar recoger algún cristalotero. Hola. Buenas. Bueno, ese ya se fue. Y se marchó. Vale. Pues vamos a derrotar a este. Que es nada. Sin más. Un enemigo. No es jefe ni nada. Venga. Hasta luego. Bueno, menos mal que los objetos se han quedado aquí. Vale. Pues estarán en la mesa, ¿no? Investigar. Investigar. Eh, vale. Paimon dice que... Porque ahora... Mira, se parece al del artefacto de Zon Lee. Eh... ¿Será que se le cayó a alguien? Vale. Pues tenemos el siguiente artefacto en esta... Bueno, artefacto, objeto de misión, aquí. Vale. Eh... Bueno, no os lo he ido marcando en el mapa. Ni os he ido enseñando el mapa. Pero os he enseñado el recorrido. Así que... Espero que haya quedado claro. Vale. Vamos a por el último. Que la verdad es que me está resultando bastante fácil. Y eso que... No sé. Podría tener su complicación o... Claro. Es que... Bueno. Gracias a este señor, pues... Hombre, si me dicen... Oye, busca estos seis objetos y no tenemos pues esta especie de diálogo aquí. Sería muy complicado encontrarlos todos. Pero menos mal que tenemos al señor Wang diciéndonos la ubicación todo el rato. A ver. Nos falta sobre la lanza... Bueno, nos falta la lanza del guerrero. Se dice que la lanza del guerrero yace abandonada en un acantilado. En este de aquí. Y que anhela el regreso de un héroe que la empuñe hacia el flujo de la eternidad. En mi opinión, es una leyenda un tanto exagerada. Vale, o sea que tenemos que subir todo esto de aquí. A ver si encontramos alguna manera fácil, ¿no? A ver. Imagino que es por aquí. Porque, no sé, el diálogo nos... Creo que no llego. No... No... Descanso un poco. Vale, ahora sí. Creo que llegaré. El diálogo nos marca más o menos por aquí, creo yo. Y no me equivoco, ¿eh? Puedo equivocarme. A ver, a ver. Pues la verdad es que me está sorprendiendo hacerlo tan... Tan rápido todo y... No sé. La verdad es que me está saliendo todo hoy... Redondo. Vale, sí. Pues es aquí, ¿eh? Es aquí. Porque la animación... Epa. Hola. Hola. ¿Qué tal? Nada, yo estoy buscando una lanzada... Anda, sí. Tengo aquí uno de estos. No sé si lo tendría en otro lugar, pero... Aquí tenemos uno de estos. Y a ver si me puede ayudar al otro, ¿no? No, parece que no. Que muchos más no hay. Así que vamos a seguir subiendo. Nada, es... Esta lanza está protegida por los slime. A ver, vale. Parece que por aquí se puede ir bien. Y a ver si vemos al... No. Algún otro saltito iba a decir, pero parece que no. Que nos toca escalar a la antigua. Vale, hop. Vale. Y imagino que estará arriba, arriba del todo. ¿Hay otro slime por aquí? Míralo. Si es que... Ah, bueno. Quizás este me ha perseguido desde abajo, ¿eh? Déjame. Déjame. Que la lanza es tuya. Yo creo que no tienes manos para utilizarla. A ver. Vale, pues aquí tenemos la lanza clavada. Aquí... ¿Qué son, tortugas? Ah, no. Son casquitos. Son cascos. Vale. Aquí tenemos la lanza. Perfecto. Así que... Obtenemos el sexto... El sexto... ¿Cómo se llama esto? Bueno, objeto de misión. La sexta ofrenda. Eso. Vale. Pues tenemos las seis ofrendas en nuestro inventario. A ver. Otra vez con esto. Hemos conseguido en las misiones que os he dicho antes estos. Vale. Estos dos. La copa del festín y la flor de la contemplación. Y en este vídeo pues hemos conseguido estos cuatro que nos faltaban. Diseños muy guapos, ¿eh? Sobre todo me gusta la lanza. Que se parece a una que tenemos creo que se llama Perdición del Dragón. Pero el rollo como que se queda fosilizada, ¿no? Bueno. Ya han pasado sus 500 años, ¿no? A ver. Por eso está así en este... En este estado. Suficiente. Bien está y entera, ¿sabes? A ver. Vale. Pues presentar las ofrendas. Ah, vale. Aquí. Monumento. Ofrecer. Ofrecer. Vale. Esto por aquí. Bueno, estoy haciendo como... Para la miniatura me estoy guardando esto. Confirmar. Vale. Ha aparecido una entrada entre el montón de rocas. Vale. Al final sí que había tesoro. Ojo, que sí que hay tesoro. Por fin. No nos han engañado. Voy a hacer una foto, oye. Aquí estamos para la miniatura. A ver. Para que quede guapa. Y hay como seis cosas flotando. A ver. Lo haré más o menos así. Para aquí poner el título. Y esta extra por si lo pongo así al final. Vale. Pues... ¿Qué es esto? Copa del juramento. Vale. Y esta lápida tiene diálogo. Copa del juramento. Vale. Yelmo Betusto. Reloj de sol. Y estela de piedra. Ah, pero son artefactos. Ah, claro. Estela de piedra es la tumba. Estaré empanado. Una pequeña estela de piedra. El texto grabado dice así. Perdí la movilidad de todos mis miembros durante la batalla en la cima. Ah, esto es lo que ha hablado el Wank este. El Wank. ¿Cómo se llama el señor? Así que solo puedo describirlo con palabras y pedir a otro que lo grabe y registre aquí. Sobreviví a esa batalla feroz. Pero pensar en todos los compañeros que perdí me priva del sueño cada noche. Ahora que mi cuerpo se encuentra indispuesto, me odio por no poder seguir su camino. Mi intento por quitarme la vida fue infructuoso, ya que Rex Lapis se enteró de ello y me lo reprochó. Bien hecho, Rex Lapis. Así, de repente, abrí los ojos. El casco y la armadura que me otorgó Rex Lapis me son inservibles. Si se quedan aquí conmigo, solo acumularán polvo. Si alguien está destinado a pasar por aquí, puede quedárselos. A todos ustedes les digo que ya no nos queda nada en esta vida. Pero espero que volvamos a ser compañeros la próxima vez. Brindemos de nuevo por la hermandad, que juramos. Y defendamos juntos a Liyue de sus enemigos. Vale. Informa Wang. Vale, vale, vale. Pluma de guerra ceremonial y flor del honor. Vale. Pues todo esto lo tendremos en el inventario, pero no. En el apartado de misiones no. Imagino que en el de artefactos. A ver, a ver, a ver. Bueno, son artefactos cuatro estrellas. Tampoco nos dan aquí nada especial, ¿no? Me ha acabado la batería de los cascos. Ahora. Vale, a ver, ¿dónde está? Claro, tiene que estar abajo del todo. Y serán uno, dos, tres, cuatro, cinco. Serán estos. Defensa, vida, daño crítico. Bueno, me lo voy a guardar como recuerdo. Pero no parece que sean gran cosa. Y menos los voy a utilizar siendo, 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 siendo cuatro estrellas, ¿sabes? A ver, maestría elemental. Esto está bien. Pero, a ver, es de cuatro estrellas. No me sirve esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Y el cofre lujoso este de aquí. Vale. Me guardo la ubicación misión 6 artefactos para acordarme yo cuando vaya a recoger cofres, ¿vale? Y decíroslo a vosotros. No lo voy a recoger. Pues ya sabéis que cuando acabo todas las misiones, pues recojo todos los cofres en un vídeo para explicaros, pues, cómo conseguir el 100% de Sima. Vale. No esperaba que de verdad lo encontraras. Así que, este es el tesoro de la Geo Armada. No sabemos lo que hay dentro. Pero estoy seguro de que el soldado que dejó el tesoro estará muy contento de que lo hayas encontrado. Hace ya 500 años de aquella batalla encarnizada en la que murieron tantos inocentes. Recordarlo hace que uno se pregunte, ¿crees que, en aquel momento, alguno de los cientos de valientes que siguieron a Rex Lapis a la batalla pensó que formaría parte de la historia por aquel acontecimiento? ¿Crees que sintieron dudas a la hora de cumplir con su deber? Al fin y al cabo, se trataba de gente normal y corriente, que no tenían una visión. Tuvieron que confiar en un dios que nunca antes se había fijado en ellos y entregar sus vidas por una causa. Lo hicieron porque Rex Lapis se mantuvo a su lado. Se calla y dice, sí, tienes razón. Con una visión o sin ella, la gente siempre da lo mejor de sí para alcanzar un futuro mejor. Esa es su motivación. Nosotros también somos así. Lo que nos mueve no son los recuerdos de un pasado mejor, ni siquiera el ahora. Lo que nos mueve es ayudarnos los unos a los otros para poder dejar huella juntos. Tal vez el día de mañana también levanten una placa en nuestro nombre aquí en la cima. Este lugar está lleno de minas y túneles excavados con el sudor de muchas generaciones de mineros. Es un claro símbolo de nuestro esfuerzo, igual que este monumento que seguirá aquí dentro de 100, no, 1000 años, como prueba irrefutable del sacrificio de todos aquellos que lucharon. Aunque yo no estaré aquí para verlo, espero que cuando llegue el momento, alguien se acerque a este lugar para brindar por nosotros, los mineros, y nuestro arduo trabajo. Esperemos que sí, señor Wang. Bueno, una misión bastante completa que nos ha hecho ir a unas ubicaciones, diría que remotas, porque bueno, había sí que algunas bastante lejanas, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, algunas que no veíamos a simple vista, otras que simplemente escalando pues ya lo conseguíamos, pero sí que, bueno, también tenemos que completar las dos misiones que os he dicho. Así que si vais siguiendo el canal seguramente lo tengáis todo hecho. Y bueno, es una misión con bastante historia también, y que al final pues no nos han engañado y sí que había un tesoro. La verdad es que me ha gustado esta misión, esta pequeña misión del mundo, y bueno, espero haberos ayudado con esto, así que si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros, y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.